¡Suscríbete al canal! Escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo, Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM, HD4 y Facebook Live. Nadiosca te escucha, comienza ya. Muy buenos días, Puerto Rico, y muy buenos días a todas las personas que nos siguen de cualquier parte de este hermoso planeta. Así que mira, ya mismo vamos a hacer un resumen de lo que ha estado aconteciendo aquí en nuestra isla de Puerto Rico. Así que no te vayas pendiente a Radio Grito, que es el medio que te lleva. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Atención a todos los que están buscando su auto ideal. Llega la gran feria de autos usados Toyota y otras marcas en Quebrada Cop. Visítanos hasta el 15 de octubre y aprovecha las mejores ofertas. Cero pronto, desde 5.99% de interés y con hasta 84 meses de financiamiento. Ven y encuentra tu próximo auto usado Toyota en el estacionamiento de Quebrada Cop. No dejes pasar esta oportunidad. Para más información, visítanos en quebradacop.com o llámanos al 787-898-7979. Quebrada Cop, donde encuentras el auto de tu sueño. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger. Y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo. Y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares. Con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de Ferretería Santiago. De aquí, búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Cayvan Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla en la calle Victoria 487. En horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. Y los sábados de 8 de la mañana a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326. Y recuerda que si cabal no lo tiene, no existe. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Buenos días nuevamente a todas esas personas que se están sintonizando en este momento a Radio Grito. Oye, ya vamos a comenzar con qué ha estado pasando en las últimas horas, ya que tengo entendido que ocurrió una explosión en Arecibo en Atillo. Vamos a ver si nuestra compañera de allá de la comandancia de Arecibo tiene información con relación a este tema. Muy buenos días, esta noticia. Muy buenos días. Buenos días. ¿Tienes alguna información con relación a la explosión que hubo en Atillo? Bueno, se reportó a través del sistema de emergencia 911 una explosión ayer en horas de la tarde en el negocio Sportval, el cual ubica en el barrio Corcovada de la carretera 492 en el pueblo de Atillo. Al lugar se personaron los agentes del distrito de Atillo junto a los bomberos estatales de Arecibo y Atillo, el sargento Ángel Toledo y Marcelino Rivera, quienes extinguieron el incendio en el lugar. Resultaron con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Lisset León Aguilar, de 30 años, residente del pueblo de Atillo, y José López Soberal, de 57 años, residente del pueblo de Arecibo. Ambos fueron transportados a una institución hospitalaria. León Aguilar fue referida al Centro Médico de Río Piedra en condición hasta el momento estable. Además resultó con daños el vehículo Toyota Raffoal y la estructura del negocio resultó con múltiples daños en diferentes partes de la misma. Investiga el agente Félix Abrán, del negociador de la Policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Atillo y continúa con la investigación el agente Alexis Camacho Soto, de la División de Homicidios del Área Arecibo, y el agente William Feliciano, de la Unidad de Explosivos del Área Arecibo, quienes continúan con la investigación. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área Arecibo. Que pasen buen día. Buen día y muchísimas gracias por toda esa información muy importante. Y como estaba mencionando, ¿verdad?, nuestra querida compañera ya de la prensa de Atillo, ocurrió lo que fue una explosión, ¿verdad?, y allá dio detalles con relación a esta explosión en un negocio de Atillo. Esto es de lo último que ha estado pasando, ¿verdad? Se registra fuerte explosión en un negocio de Atillo. Una mujer y un hombre resultaron heridos, como acabó de mencionar, ¿verdad?, nuestra compañera. Y esto fue a las 6 y 30 de la noche del día de ayer. Oye, más adelante ofrecemos más información de todo esto. En las últimas horas, quiero dar antes de continuar, que en las últimas horas han habido varias explosiones, y así que vamos a verificar primero que nada, a verificar nuestra casa si tienes estufa de gas propano, ¿verdad? Verificate si tiene alguna filtración. Si no sabes, llama a un experto, ¿verdad?, en el tema para que verifique todas tus instalaciones. Y recuerden siempre que todos estos tanques no pueden estar encerrados, tienen que estar fuera del hogar. Así que estamos exhortando, ¿verdad?, que hagamos un recorrido, que refresquemos nuestra mente para verificar nuestro hogar, porque ya en los últimos días ya se han reportado varios casos, ¿verdad?, y no queremos perder ninguna vida con relación a nada de esto. Oye, y continuando en temas para el día de hoy, también, antes de continuar también con las demás noticias, ya hoy es jueves 3 de octubre, jueves 3 de octubre del 2024, es el 277 de este año bisiestro, y faltan, ¿sabes cuánto?, para que finalice este año. Oye, yo estoy en conteo, pero eso no es nada, porque hay personas que ya han montado las luces de Navidad, he pasado por muchos lugares y he visto ya luces, ¿verdad?, así que mira, es la primera vez que ya la veo en octubre. Pero, es más, yo estoy mintiendo, porque yo he visto luces que ya la dejaron desde el año pasado. Así que, es así que se adelantaron. Oye, pues mira, faltan 89 días para finalizar el año otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur, que se celebra hoy, ¿verdad?, o que se celebra durante estos días. El Semanaje Internacional, le quiero mencionar que está la Semana Vegetariana, ¿verdad?, que esto es desde el 1 al 7 de octubre, y quiero abundar un poquito, ¿verdad?, para todos esos vegetarianos que están ahí, ¿verdad?, y las personas que no también. Pues la primera semana de octubre se celebra la Semana Vegetariana, una festividad impulsada por varias, lo que son varias organizaciones, en pro de los derechos de los animales y el vegetarianismo. Y durante esos siete días se motiva a las personas a llevar una dieta libre de carne, a depurar su cuerpo, pero sobre todo a comer un poco más del estilo, ¿verdad?, o a conocer, discúlpeme, a conocer un poquito más del estilo de la vida de aquellos que gozan del vegetarianismo. ¿Y qué es ser vegetariano para las personas que nos están siguiendo, ¿verdad?, porque quizás uno tiene una, pues una idea. Pues mira, una persona vegetariana es aquella que decidió por razones ya sea médicas, gustos o creencias morales, no consumir carne dentro de su dieta alimenticia. Y a lo largo de la historia son muchas las personas que han optado por este estilo de vida. Sin embargo, ser vegetariano puede traer también complicaciones durante diferentes etapas de desarrollo de una persona. Por ejemplo, en los niños pequeños que están empezando a desarrollarse en las mujeres embarazadas, en personas de la tercera edad y en individuos con algún tipo de enfermedad. La idea es que si te decidas ser vegetariano, lo hagas bajo supervisión de su nutricionista. Eso es lo más importante. Y consultarlo con su médico también, ¿verdad? Bueno, también quiero añadir, ¿verdad?, para además de que la semana del vegetarianismo, ¿verdad?, o las personas vegetarianas, quiero ir al punto de lo que hoy se va a estar hablando en los medios de comunicación y noticias, y es que un estudio confirma tendencias en aumento, estudio confirma tendencias en aumento en que el gobierno destina lo que es más del 60% de su presupuesto en contratos. También se va a estar hablando que la Comisión Estatal de Elecciones investiga querellas de supuesto fraude electoral por persona fallecida que aparece votando. Y además también empleadas recibió quemaduras en el 90% de su cuerpo en explosión registrada en lo que estaba hablando ahorita. De esto se va a estar hablando más adelante. También hablando un poquito más de lo que se va a estar hablando, venderán también parte, esto es en relación a turismo, que venderán parte de los terrenos de Roosevelt Rose para construir casas de ultralujo y un hotel. Además, para el día de hoy también se va a estar hablando, pocas las querellas atendidas por la Comisión Estatal de Elecciones, son temas también llamados a la donación de sangre y hablando un poquito de este tema que se va a estar discutiendo, urgen lo que es plaquetas de todos los grupos sanguíneos para aumentar el abasto del banco de sangre del centro médico. Y el director ejecutivo de médico, Jorge Mata González, hizo un llamado a donantes habituales y público en general a donar plaquetas de todos los grupos sanguíneos para aumentar los abastos del banco de sangre del centro médico y beneficiar a los pacientes oncológicos, personas sometidas a cirugías complejas y aquellos con trastornos de coagulación que requieran atención médica. La donación de plaquetas puede salvar entre una a tres vidas y dependiendo de la cantidad colectada también, pero es necesario que sea un proceso continuo debido a la corta vida útil de este componente. Las plaquetas no pueden ser producidas de manera artificial y su disponibilidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchos de nuestros pacientes. Esto lo destacó Mata González, si eres personal donante, ya sabes que se está haciendo este llamado. También para el día de hoy, preocupa a Junta Fiscal los datos de salud en la isla. Y también quiero abundar con este tema porque el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, anunció que con el propósito de elaborar un plan exitoso para atender la crisis salubrista en la isla, el organismo realizó un estudio junto al Departamento de Salud y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para comenzar a analizar datos precisos que permitan tomar decisiones concretas. Y de acuerdo con el director del ente fiscal, quien señaló, espera que el gobierno pueda desarrollar un plan para comenzar a invertir en el sector de salud en el próximo año fiscal. Es un problema. Consiguió datos puntuales en Puerto Rico para analizar la situación actual de manera eficiente. También, así que este es uno de los temas, ¿verdad?, que hoy se van a estar abundando. Así que pendiente a estas expresiones y a mucho más con relación a este tema. Y también en otros temas, ¿verdad?, para ustedes que están, ¿verdad?, en sintonía Radio Grito. Hoy se va a estar hablando, además, ¿verdad?, de estas noticias que acabé de mencionar. Tenemos que mencionar que Jartos, y esto es una de las expresiones, con Jota, en comparación con 40 años atrás, el país ya no se energiza con la llegada de unas nuevas elecciones. Estas son expresiones, ¿verdad?, que hoy se van a estar también, usted va a estar hablando de estas. También Kerr se convierte en un poderoso huracán categoría 3 en el Atlántico, ¿verdad?, y se espera siga fortaleciéndose. Esto es el huracán Kerr alcanzó el miércoles la categoría 3 en el Océano Atlántico y se prevé que siga fortaleciéndose rápidamente, informaron los meteorólogos. No había avisos ni alerta a costeros en vigor, aún no se considera que, ¿verdad?, que amenace tierra. Y el Centro Nacional de Huracanes, ¿verdad?, de Estados Unidos, informó sobre una nueva categoría de Kerr y se ubica a unas 1,150 millas al este noroeste de las Antillas Menores, con vientos máximos obtenidos de 125 millas por hora y se desplaza en dirección noroeste a 10 millas por hora. Se prevé que esta semana efectúe un giro gradual en dirección al noroeste. Así que, pendiente a todo esto, ¿verdad?, también lo que tenemos que estar pendiente nosotros en nuestra isla, ¿verdad?, es a la marejada, así que si tienes embarcaciones, recuerden que no es momento, ¿verdad?, para el uso de ellas. Así que, pendiente a esto, ¿verdad?, pues si usted de alguna manera necesita usarla, pero hasta el momento, pues, mira, la marejada generada por la tormenta podrían afectar lo que son porciones de las islas de lo que es Vallomento, norteñas y las Bermudas para el fin de semana, probablemente provocando un oleaje riesgoso para la vida y condiciones de resaca también, esto lo señaló, ¿verdad?, el Centro Nacional. Así que, pendiente a esto y mucho más. Y continuando también en informaciones para el día de hoy, para ustedes que están en sintonía a Radio Grito, también tenemos que añadir que federales incautan más de mil libras de cocaína cerca de desecho. El valor de las drogas fue estimado en 11.9 millones, ¿verdad?, así que pendiente a esto y mucho más también. Oye, y continuando en otras informaciones, son ya las 6 y 42 de la mañana. Crítico el estado poblacional de los coquis boricua. ¿Y a qué nos referimos? Tres especies de, lo que es tres especies de coquis han sido declaradas extintas, mientras que otras cuatro se encuentran en riesgo de desaparecer. El coquis es el símbolo de orgullo e entidad en la cultura puertorriqueña, pero la existencia de esta especie está amenazada por el cambio climático, lo que es desforestación y la poliferación de un hongo que ataca su piel. Así que para el investigador y profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedad, Rafael Global, el panorama luce muy desalentador, pues tres especies de coquilla endémica han sido declaradas extintas, mientras que otras cuatro se encuentran en riesgo de desaparecer. El biólogo explicó a la prensa que el estado poblacional de los coquis boricua es crítico y motivo de lo que es preocupación. Así que vamos a estar pendientes también a esto. Sabemos que el coquis para nosotros es el orgullo boricua y estamos acostumbrados, muchas personas no están acostumbradas, pues ya los que son de aquí como el coquis, ya amamos lo que es su canto hermoso. Y continuando también para el día de hoy, para las personas que están en sintonía y a nivel internacional, ¿qué es lo que se está hablando? El centro de Beirut se ve afectado, mientras Israel promete una respuesta muy fuerte a Irán. También, ¿verdad?, continuando en informaciones, ¿verdad?, que hoy se van a estar escuchando, en lo que es Centro Carter muestra lo que asegura son actas de las elecciones presidenciales de Venezuela. También continuamos aquí en otras informaciones, pero para ustedes que están ahí en casita, porque tenemos que estar pendientes a todo esto, no sé si usted vio lo que fue la eclipsis solar de la Niña del Fuego en Argentina, esto vamos a estar hablando más adelante también. Pero para ustedes que están ahí en sintonía en estos momentos y que están pendientes si hoy va a llover o no va a llover, mira, para en este momento en el pueblo de Lares y en pueblos limítrofes, está aproximadamente a eso de las 74 grados, también mayormente soleado ahora mismo, máxima de 88, mínima de 73, y se esperan condiciones parcialmente nubladas a eso de las 12 de mediodía a 5 de la tarde y llovizna a las 5 de la tarde. Hoy hay un 40% de la probabilidad de lluvia, así que si no has echado tu paraguas, por favor, vamos a echar el paraguas para que no tengas inconvenientes. También tenemos que ya para mañana un 30%, en los próximos días que nos siguen, tenemos un grado, un porciento de un 30% de probabilidad de lluvia, hasta la semana que viene, vamos a estar pendientes de a ver si ocurre algún cambio, y recordando que hoy amaneció a las 6 y 18 de la mañana y va a atardecer a las 6 y 13. Quiero agradecer a todas las personas y también agradecer a todas estas personas que me han acompañado en el transcurso de todo este tiempo y que yo le he hablado mucho de mi querido padre, le agradezco a esas personas que se han unido, a mi papá que está un poquito delicado y está allí por ahí, así que esperamos que esas oraciones lleguen para que él se pueda recuperar y continuar, pero siempre dándole las gracias a esas personas que me han apoyado en este transcurso de, yo digo de este gesto de amor, porque no es fácil trabajar con personas que están enfermas, que están encamadas, que están con enfermedades como ASAIM, entre otras más, que sé que en estos momentos hay mucha gente que me está escuchando y que tienen esa labor encomendada. Yo lo único que le puedo decir es que todo lo que tú hagas, Dios te lo va a multiplicar, te va a bendecir con muchas cosas hermosas, así que mi gente hermosa, no los abandonen, vamos a estar con ellos hasta lo último, porque en algún momento tú puedes estar ahí, así que mi gente, gracias a todos por ese apoyo como siempre y Dios me los bendiga y será hasta luego. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito, 1.200, el medio que te lleva. Seguimos celebrando y ahorrando en Mister Special, chuletas cancán rebanadas Polonia, 1.99 libra, arroz el mago o sello rojo grano mediano de 3 libras a 3 por 5 pesitos, pechugas de pollo torricos frescas, 97 chavitos libra, agua cristalía, 35 de 16.9 onzas a 3.99, Pepsi, 7 up, Sunkeys o Schweppes, 1.75 litros a 99 chavitos cada una. La fiesta continúa, con más de 400 especiales bloqueados dentro del Shopper, especiales válidos hasta el 9 de octubre del 2024. Atención Aguadilla y sus alrededores, buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área, entonces esto es para ti. Laboratorio clínico Bayanay en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar, con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayanay en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayanay, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla, Vacaciones Familiares, Cooperativa de Aguadilla, Cambio de Carro, Cooperativa de Aguadilla, Regalo de Madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755. Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadios que te escucha por Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD 4. El medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD 4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes.